¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos un día más, soy Tyrion. Y como veis, seguimos con nuestra campaña de los elfos silvanos, segundo capítulo ya. Gracias a todos por el apoyo, por los consejos, los comentarios, que de verdad agradezco de corazón. Y los vamos a seguir, ¿vale? Los vamos a seguir al pie de la letra. Me dijisteis que rematara a los hombres bestia de aquí. Lamentablemente con esta... no puedo porque no tiene suficientes tropas. Pero ya estábamos bajando rápidamente con nuestro ejército principal, el cual, bueno, voy a rellenar con tropas de aquí del señor hombre árbol. Porque ya tengo una guarnición buena en clave del rey para que se pueda defender solo. Conquistaba un Monfort, que aquí lo tenéis, con su propia guarnición fuerte. Y que siguiera con la conquista de Bretonnia, ¿vale? Es decir, eliminando a esos Bretonianos. Con esto se está mejorando mi amistad. Con esto no lo sé, porque no me deja subir. Con esto se están pegando, ¿no? Los enanos como que nos llevamos mal, ¿no? Pues que hay un cuidadito porque igual se llevan una flecha en la barba. Vale, a ver este que le pica. Únese a su guerra contra el párrafo. Vale, perfecto. Estoy en guerra con entre ellos ya, o sea que... Como que me da igual. Es en plan de, oye, únete a mi guerra con esto, con lo que ya estás en guerra. Vale, venga. Me parece correcto. Hay que mirar porque creo que hay uno de los elfos que no se nos... No me está dando tributos. Que sí, que no sé que hay una horda. Si me la voy a cargar ahora mismo. Además es tan tontito que se ha quedado saqueando. O sea, te va a reventar. Y luego el... Y hay que reventarlo rápido que no me sube el caos. Y no queremos eso en mis tierras. Aquí se está haciendo otra defensa más. ¿Qué guarnición hay aquí? Ya en el clavo del rey. Exploradores, dríadas, guardia eterna. Exploradores, guardia del bosque, guardia del bosque, género del bosque, hombre árbol. Madre mía. El clavo del rey está chetadito, eh. Y aún lo digo que sí. A ver con esto. A ver. Un pacto de no agresión, ¿no? Pues os reviento. Siguiente, vamos a ver. Ah, y además están en que hablar con estos. Eh, todavía no, vale. Es que son todos menos estos, tío. Y mira que me llevo bien con ellos, ¿sabes? Amistosos mejorando, pero... Son así de espesitos, vale. Con Parra aún quedó porque podría hacer un ataque a Monfort que no iba a poder rechazar. Pero bueno. Pero hayan aparecido otros. De verdad. Se está poniendo tontita, de verdad. Hay que acabar con esos hombres bestia que están tirando hacia Kitania. Vale. Bueno, este hay que cazarle, ¿vale? Lo bueno es que si se está moviendo no puede estar reclutando tropas. Y ya estaba en la vil ruina. O sea que... Lo exterminaremos por completo. A ver. Rango, misión. Vale. Ven aquí. Te he dicho que vengas. Y como que me da igual, ¿sabéis? O sea, neutral empeorando. Mira, mira, va a empeorar más. Hay que sacar a esos hombres bestia de nuestro territorio. Hay que eliminarlos cuanto antes, ¿eh? Se han pirado hacia Kitania. Lo cual me parece correcto que se vayan. Igual a Kitania la podía quitar del medio. No sé si conquistarlo o arrasarlo, sin más. Están poco amistosos, pero mejorando. Esto es neutral empeorando. A esto sí que le voy a pegar el palo ya. Se han pirado de mis tierras. Se me quita el... Sí. Se me quita el caos. Perfecto, pues. Y Parabon... Es que no sé si voy a poder reventar a Parabon. Eso es lo malito. Le pongo buscador de adversarios. No lo sé. Estuvan para acá. Estuvan para acá. Bueno, lo que tiene Parabon es Kakita, ¿eh? Aquí, los nobles señores y amas de Affel Loren dispensan a sus súbditos con la gran sabiduría del bosque. ¿Esto qué da? Vale. Te voy a nombrar anciano portavoz. Y tú es que no puedes ocupar ningún cargo, hijo. Hay racismo a los árboles. No pueden ocupar cargos de poder. No sé, me parece curioso, ¿no? Que al pobre árbol no le dejen... No juegas. No puedes ocupar un puesto importante. Marginado. El hombre bestia va por ahí arriba. Yo aquí voy a darme tropas y voy a ir a por Parabon. Y a ver si pillo también al hombre bestia por el camino. Y lo podemos eliminar. Que extiende el caos y eso a mí no me interesa. Fijaos que me está extendiendo por ahí. Aquí ya lo estamos eliminando. Y después de Parabon va a ir el de abajo. Estos. Estos. Una pena que no le podamos meter a él. Tú vuelve a traquerado el rey que algo ayudará. De hecho, fijaos que me va a dejarle algo si no está él. Métete ahí en clave del rey, amigo mío. Si hace falta le haré que reclute una... De algo. De lanceros o alguna cosita así. En plan... Algo fácil, ¿no? Están listos para servir. Y vamos a culpar. En plan de... Bueno, ayuda y eso. No entiendo por qué tienen un poco de desorden público. Si no... No hay ningún tipo de cosa rara, pero bueno. Ahí van ellos. El de abajo yo creo que el de Carcassonne ya se lo huele. Se lo huele que... Bueno, voy a tener movida, tal. Van a venir a por mí. Niños de Jesús, sálvame, ¿no? Pero bueno, va a pillar, va a pillar. Se defiende como puede. Tienen caos. Ahora lo miremos. Vamos, toda esa es como quemazón que tiene alrededor, tío. Vale, están eliminando el caos. Eso es bien. Ya sabéis que no me interesa que haya caos. Y ahora se se ponen a saquearme en Montfort, tío. Y eso me quita... Bueno. Voy a reventar a Paragon y voy a ir a por el sombre de bestia, pero vamos. Cagando piñas. Hago un ariete del bosque. Y... Me atrinchero. Que salgan si quieren. En campo abierto los destrozaríamos brutalmente. Si tú sales de ahí, ¿esto se queda positivo? Sí. Pues vete hacia Montfort, pero ya. Tú, aclarado el rey. Pero ya también. Más guarnición. Perfecto. Más guarnición aún en nuestra ciudad principal. Que eso va a ser un bastión inexpugnable. Aquel ha corrido cuando he visto que nos acercábamos. Perfecto. Con lo que Montfort debería recuperar ahí el más uno, ¿veis? Y bueno, Paragon me gustaría que saliera a luchar, ¿no? Bueno, me molaría bastante, ¿no? La pena es que creo que si los tías aviando no puedo hacer una salta a la guarnición. Permíteles estar... No, les deniego audiencia. Bien. Ah, tío, ¿en serio me va a tocar ir a por el hombre bestia? Habría que romper el asedio e ir a por el hombre bestia ya, porque me está empezando a tocar la moral. Vamos a decirlo así. Romper el asedio. Y nada, tío. Venga, a reventar al hombre bestia. Bueno, se está mareando. Me ha hecho dejar el asedio y todo. Es muy asqueroso. Pues lo va a pagar. Tú entra en clave del rey. Se queda ya en positivo. Bueno, cero. A ver aquí qué podemos. Orden público más tres en todas las provincias. Perfectísimo. Ya ves si no corre como un coart del hombre bestia, tío. Porque ya empieza a ser molesto. ¡Oh! El enano que no quería ser mi amigo. Se lo han pelado. ¿Veis? Pasaba por no ser colega de los elfos. He sido colega mía la vida de ayuda. Aunque estoy en superguerra con Bretonnia. Venga. ¿Cómo se nota que hay 200.000 facciones ahora mismo? En el juego. Tarda mil años en pasar los turnos. Como que se lo piensan y todo. Sabéis lo que hacen. Y... ¡Oh, no! Yo voy por aquí, tú por allá. Facción destruida. ¡Uh! Ya me dolería. Vale, tiene que estar por aquí. O sea, yo no habré visto acción de esa pirada, pero tiene que estar por aquí, seguro. Y me está extendiendo el caos. Bueno, yo limpio el caos. O sea, que perfecto. Aquí también se está limpiando el caos. Creo que a esto lo han reventado. Los senos han reventado a esos. Perfecto también. Neutral mejorando. Igual puedo hacer un pacto de no agresión. Todavía no somos amigos, pero nos toleramos, ¿no? Como me estoy pegando a los bretonianos, pues eso les gusta, ¿no? Que revienta a los bretonianos. Incluso de los puertos 400% más. ¡Uff! Eso es mucho money, bitch. A ver si apareciera... ¿Este qué quiere? Un pacto de no agresión. Vale. No entiendo por qué no. Me puede hasta ayudar. Hemos descubierto al emboscador. Perfecto. A ver si no se escapara muy lejos. Y así de paso tenemos batalla hoy. Que a veces pasa esto, ¿vale? Yo no puedo hacer nada. Gente, si hay veces que tiene que ser más estrategia, más moderno, más... Pues hay que hacerlo así. Ahora esperemos que no se cabreen mis colegas elfos porque he hecho un pacto de no agresión. Que serían capaces. A ver. No les ha molestado. No. Amigos de confianza. Amigos de confianza empeorando por... Anteriores tratados con... Parabon. Bueno, no entiendo. Pero bueno. Eso sí. Tú. Vale. Si no sale no le puedo decir que no se ataques. Quiero decirle, digo, oye, ya, ¿qué estás? Muy amistoso y mejorando. A ver si ya... Pero ahora... Ay, mía, tío. Son espesicos. Bueno, y a este como que... A este de alto igual, ¿no? Amigos de confianza y ya está. Vale. Y aquí no hemos visto dónde está el otro especial, ¿no? No. Me apuesto que los habíamos encontrado, ¿no? What? Y eso, ese movimiento de cámara de... A ver, quinta pimienta. Es que como hacen lo de la tontería esa emboscada. Me voy a quedar el puerto aquel ya. A ver si conquistándoles, pues... Encuentro a los hombres bestia. Porque, desde luego, tío. Están mareando lo que quieren y más, ¿eh? ¡Míralo! Que sabéis dónde estaba. Vale. Me pilla de paso, conquisto a Brión y bajo para abajo. O los echo de las tierras estas o me los cargo. Pero tengo que hacer algo contra ellos. Y Brión la asaltaremos para que veáis batalla. Por lo menos hoy. Siempre me gusta que tengáis batalla los vídeos, así que... Aunque sea una masacre, porque supongo que una ciudad de puerto no va a tener muchas tropas. Y nosotros tenemos aquí un ejército serio, ¿vale? Orión va bien escoltado. Para abajo. Ha ido para acá, para el castillo de Carcassonne. Me parece correctísimo. Sí, te ha acabado la guerra. Veo que a mis aliados le odian, o sea, qué... No es maravilloso. Lo voy a librar. Un odio simpático. A estos pretonianos, o sea que mejor para nuestra alianza. Y fijaos, tengo un montón de arqueros. Y de esos arqueros, creo que de hecho hay uno por lo menos... Uno que tiene fle... Madre mía, chaval. Típico ejército del juego de mesa de culito duro. De todo arquero. Vamos a ver. ¿Cómo ponemos esto? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Los del batón y lorren! Vamos a ver por aquí. Ahí. Pongo la G. Orion en un lado. El otro en el otro. Ahí. He dicho, quédate ahí. Ahí. Vale. A todos estos los quiero en un grupo. También. Las águilas las voy a poner por ahí. Iniciamos batalla. Para allá. Vosotros. Aquí. Y aguilitas por aquí. Vamos. Vamos ligeros. Nos disparan. Nos disparan. Vamos a disparar nosotros también. Bien. Bueno. Bueno, su caballería creo que ha entendido el mensaje. Su infantería creo que también lo está entendiendo. Venga, ahí. Voy a poner que también disparen. Voy a poner que también disparen. Y voy a ir a por ellos. Venga. A ver si no me disparan más. Que me han matado ahí algún elfo. Si es que fijaos, eh. Son son ametralladoras, eh. Tú también. Venga. Madre mía, subgeneral. He hecho que aquí está. ¿Ha muerto alguno de estos? Bueno. De la Guardia Eterna con escudos. Curiosamente han muerto los con escudos. A las águilas. ¡Pam! ¡Hala! Pa' casa. Penica de Bretonnia, eh. Mira que nosotros la estamos jugando a la campaña. Pero es que es verdad. O sea. Te viene un ejército así de silvanos, tío. ¿Y qué haces? O sea, con mucha caballería él tiene lanceros. O sea, los planta ahí. Te para la caballería. Y es que ni te acercas. Te cae, ¿sabéis? ¿No? Es como un poco la estrategia india de combate, ¿sabéis? ¡Ey, pap! A tu casa. Bueno, de hecho, fijaos que han caído... En las dos matadillas. Ni siquiera. Vale. Lo voy a ocupar. Es que fijaos si lo saqueo. Cuatro mil de oro, eh. Es que me dan ganas de arrasarlo, eh. Si lo siento, gano ambas. Lo voy a arrasarlo. Lo siento. Luego en el futuro ya nos lo quedamos. ¿Vale? Pero es que es demasiado dinero para no cogerlo. O sea, como está la cosa. Fuerza del arma más diez. Perfecto. Ahora el otro. Más quince daños de proyectil. Perfecto. Vamos para acá ahora. Es que hemos ganado una pasta demasiado jugosita y preciosa. Fijaos que aquí puedo aumentar el bosque. Puedo aumentar los arqueros. Y eso es gracias a la pasta que hemos saqueado. Que fijaos, me he quedado otra vez sin pasta solo subiendo esas dos cosas. Pero no hubiéramos podido hacerlo si no hubiéramos ya arrasado la ciudad de Brion. Lo que haré será, en el futuro, en cuanto arrasemos y aniquilemos a estos bretonianos, la ciudad de abajo ya sí que me la voy a quedar y luego, pues, colonizaré. Que son, me parece que mil monedas y sí, pero no necesito el ejército. Pero me quedo en la ciudad dos turnos y lo he recuperado. O sea, me da igual. Y tendremos ciudad portuaria más o menos cuando tengamos lo de 400% más de ciudades portuarias de dinero. Lo que me sigue preocupando es el hombre bestia que queda vivo por abajo porque al de arriba lo han reventado los enanos de las montañas. Pero el de abajo sigue vivo y no lo consigo coger. No le consigo pillar. Y por aquí vienen Scamens, eh. Poca broma, cuidadito. Bueno, se puede venir batalla épica en el siguiente capítulo contra esos hombres rata. Esos Scamens. Desde luego, como bajan a Brion o algo de eso, tío, iba a ser tan divertido. Bueno, mejorando, ¿veis? Mejorando. Les encanta que me cargue. Mejorando. Es que tienen cierto gustillo por la sangre. Vamos a ir dejando por aquí hoy, después de ese arrase de Brion. De quemarlo y saquearlo hasta los cimientos. Vamos a ir el próximo día. Tomaremos el castillo de Carcassonne. Fijaos que tiene caquita. Se lo vamos a aniquilar easy. Y nada, asediar el castillo. Y cuando quieran salir, si quieren salir los reventamos. Y que no salen, pues asedemos el castillo hasta tomarlo. Nos quedaremos el castillo de Carcassonne. Luego ya recuperaremos Brion. Y si consigo pillar por ahí al hombre bestia, que es el corriendo por aquí, salido. Pues lo reventaremos también. Y a estos Skabens probablemente se venga batallita contra Skabens. Pero eso será el próximo día. Like, favoritos. Y hasta la próxima. Chao, chao.